El suelo que se ve hace daño Sí Son manzitas Sí, así se admiran Hay maravillas de autoridades Y hay unas verdes doradas Son chingales Aquí ya vamos en el Microbús, en el recorrido Por aquí estamos en la cebra Ah, ya está la cebra Son bien bravos Cuando son mayores Son agresivos Aquí hay crianza Se cambia La cebra Es la cebra Veloper Sí, es la cebra Veloper Allá anda una igual Miren la robota Allá al fondo hay una cotusa Ah cotusa son Yo que le dije que eran cotutas Y yo no me decía que no Miren esos otros Miren peleando Estos quieren pelear Están peleando el amor de una hembra Ajá Peleando Sí le dicen Se van a dar en su colazo Se van a dar en su colazo Se van a dar en su colazo Ya con uno de esos es el buen plato no son Un colazo de esos en el lomo A esos ya no me gustó Miren ese está cerca también Y por allá podemos ver otros Hay bastantes Pero ese está pequeño A la parte de aquellos Estaban ahí No pero aquellos porque iban como enojados En el lomo Aquí está otro Si me vayan Aquí está otro Mira Esa es una hembra Y yo Te lo mira bien padre ¿Crees? Puede ser Otras están Enguevadas Están bien enguevaditas Ajá Pero se salen del territorio este? Sí Y salen Se puede Eh Se pueden llevar ¿Verdad? Pero si no salen No Algunos que ya tienen bastantes años Ya ¿Verdad? Miren Que grandote Sí Donde quiera hay de esos Hay venado Ahí están los venados Ahí están los venados Se ven bastante en la noche Las especies igualas son de sangre fría Yo me imagino Por eso ellos se solean para tener calor para la noche Ah por eso se solean ¿Y quién sabe qué voy pensando ahorita? ¿Qué va pensando? Que mejor que no trajimos a Juan ¿Por qué no Juan? Ese es Juan Jajaja Ah de aquí lo meten preso Ah sí Aquí es Es zona prohibida Y Sobre todo es Cuidar las especies Porque Están infelizmente Pues yo le digo Yo le digo a ella Que es algo que Dios creó Es una pequeña reserva Que aún todavía está En esta zona Porque si de alrededor Ya no se ve Ya no se ve Ya no se ve Ya no se ve Y por lo cual hay que protegerlo lo más que se pueda Exacto Es parte de la naturaleza que Nosotros lo rodeamos dentro de la naturaleza Sí Y hay que apreciarla porque Si no la apoyamos bien Allá está el venado chital asiático ¿El venado chital? Asiático Este es el machadito Ese es lo más que crece 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 Sí Es lo más que crece Y los varones son los que tienen En el cuero Ajá Las hembras también Ajá Las hembras también Ya ven que aquí Venimos aprendiendo bastante Sí Gracias ahí al amigo Que va de guía Porque Como no sabe No pregunto Exacto ¿Usted todos los días este es su trabajo? Hay días que es otro mi trabajo Por ejemplo Los días martes y jueves Salgo yo a recoger Lo que es producto para darle Comer a los animales Acá de acá Se trae lo que es fruta y verdura Sí Son bastantes vegetarianos Los animales Si así veo yo Que así Son bastantes zanahoria, lechuga Ah casi solo frutas de camisa Y verdura Ahí tenemos lo que es un pavo real Un pavo real Un pavo real Que chula Cuando están seduciendo a la hembra Esponjala Ajá Y le canta Sí le canta Yo digo que con ese canto que les hacen No se resisten Y nosotros no les cantamos Nosotros no No pero Nosotros los humanos Las hembra son más atractivas Que nosotros Y a pesar de que somos Bastantes feitos Pero nos quieren hacer Sí Feitos y algo simple Porque lo tenemos a veces Un corazón va Grande 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 Y eso es lo que a la hembra le gusta Mira esos dos que están ahí Son hembras Son pavas Y este El pavo El pavo El pavo El pavo Son bien bonitas Son bastante simples ¿Verdad? O sea que en nosotros es al revés Al revés Exacto Las hembras son las más bonitas Así es Sí, claro Nosotras las hembras son muy hermosas Y nos dominan también Porque ella dice Uno lo hace Uno lo hace Todo por amor Todo por amor Sí Ahí son avestruz Se llaman emu Son avestruz Son avestruz Y es el primo del avestruz Ah, o sea que estos no son avestruz Ellos no tienen alas Así que si se parecen Tienen un cuerpo En el rancho No tienen alas Ajá Ajá Y eso es lo más que crece Eso es lo más que crece Y no cambian Los machos no se desconocen el sexo Porque son parecidos Ah, o sea que hay Ahí es No hay dentro Y los huevos son grandotes Ellos Sí Son como Como color rojado Son largos Como así Ah Pero Son de la avestruz más grande El de la avestruz se redondó Es grande Ah Es grande Aquí en el paso 3 Vamos a abrir el hipopota Hipopota El hipopota Es bastante alesivo Cuando se va Estando de un lado o otro Eso tiene que respetar Lo que pase Porque si uno se le despece Lo atacan Lo atacan Y bien que le dan vuelta a este microbus Son bastante grandes Ellos solo salen a comer Y al agua Ellos no están a comer Se mantienen más en el agua Que afuera Y afuera Y si la afuera siguiendo Un animalito de ellos Ay Dios mía Son rápidos Para correr Corren rápidos Y a pesar de como son de grandes Es uno que lo llevan con la gran boca vieja Viene que la sufra uno Y ni porque son tan grandotes Son raros Pues lo que podemos ver allí Es el gran lomo Que se ve allí Ya cuírenle que coja Vamos a ver Y ese padre Ese como se llama Es el jilguero Miren que bonito El jilguero Ese es el jilguero Si esta bonito Es que mi papá Y le dice a mi hermanito pequeño Mi jilguerito Pequeñito Pequeñito Que grandote Si se ve allí Si me hiciera como Tan sonidos grandes Jajajajaja Y de todos No Como son grandotes Y dice el Que corren duro Se le ponen concentrado en pan. ¿Con qué concentrado le dan a él? ¿Se manda? Concentrado como a él. Se le da lecherina y como a lina. Así son ellos. Correros. Para correr esos trastos. Y como se van con la boca abierta, bien que pasa. Ah, si. La vez pasada que veníamos estaba uno pequeñito. Ya están grandes. Rápido crece. También ellos se comen una gran cantidad de concentrado. Ah, comen bastante. ¿Cuántos no tienen un promedio de cuánto concentrado comen en el día? Se comen como 75 libras cada uno diario. Casi el quintal. Si. Casi la 100 libras. Ah, pero casi no comen. Si. Casi no. Un poquito. Imagina. Se requiere de un gran gasto para tenerlos así. Exacto. Pero lo que es de parasitantes, todo eso no, no. Ah bien, lo que es médica también lo tienen. Tienes los médicos, todos los culinarias. Estas son las cabritas enanas de Camerú. Africanas. Hay varias. Estas son las chiquititas. Aquí viene toda la tropa. Desfiles están haciendo. Desfiles están haciendo. Imagina, es un tarjeto. Pero, es un malilla. Ah, sí. Tremenda. Y eso. Van haciendo desfiles. Este es Venado Nacional con la Blanca. Venado Nacional. Son para acá. Y nunca se ha metido un venado de estos donde están los leones? Eh, no. Al meterse uno de ellos se los cogen. Los matan. Sí. Pues ahí siempre agradeciéndoles por estar siempre pendientes de todos los arrojes. Pues, gracias por siempre estar acompañando. Seguimos en el recorrido. Pues si no se pierda el próximo. Porque seguimos en el recorrido. Awww. No. 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 No.